Las vacunas son de las principales herramientas de la medicina para la prevención y el control de enfermedades. Nos han permitido convertir infecciones mortales en problemas manejables e incluso erradicar algunos gérmenes. Pero ¿cómo trabajan? Las vacunas trabajan en conjunto con el sistema inmune, el encargado de protegernos de los microorganismos que puedan enfermarnos, encontrándolos y matándolos. Sin embargo, habiendo tantos patógenos diferentes, en ocasiones tardan en identificarlos y en montar una respuesta adecuada. De manera que microorganismos especialmente agresivos o resistentes nos hacen enfermar y en ocasiones pueden incluso matarlos. Cuando nos vacunamos, lo que hacemos es que introducimos un fragmento del microorganismo original o un microorganismo que ha sido muy debilitado. De esta manera nuestro sistema inmune fácilmente lo reconoce y comienza una respuesta protectora, fabricando unas proteínas llamadas anticuerpos. Estos anticuerpos entonces reconocen rápidamente al patógeno y lo ayudan a eliminarlo. A partir de este momento el cuerpo responderá con más fuerza y rapidez cada vez que se vuelva a exponer al patógeno, volviéndonos en muchas ocasiones inmunes a la enfermedad o al menos disminuyendo su severidad o la duración de la misma. El uso de vacunas no solo protege a la persona que se pone la vacuna, al adquirir inmunidad contra la infección también protege a las personas que lo rodean, porque ya no les transmite la infección y si logramos vacunar a un porcentaje alto de la población, el patógeno ya ni siquiera puede invadir a ese grupo de personas. Este fenómeno es conocido como inmunidad de grupo o de rebaño. Esta inmunidad de rebaño es muy importante en las personas que no pueden vacunarse ellos mismos por algún problema de salud, como adultos mayores, como niños pequeños y como mujeres embarazadas, entre otros. La era de las vacunas entonces nos ha traído avances impresionantes. La OMS estima que por el uso de vacunas cada año se salvan alrededor de 6 millones de personas. Hemos erradicado por primera vez en la historia de la humanidad una enfermedad letal, la viruela. Y si todos participamos, nos ofrece la oportunidad de erradicar en el futuro otras infecciones terribles, tales como la polio, la hepatitis B, el sarampión y el hemófilos influenzae tipo B. Así como disminuir de manera importante la severidad y la letalidad de otras, como la rabia, el tétanos, la tuberculosis, la malaria, el ébola y el dengue. Además de prevenir el desarrollo y la propagación de bacterias resistentes a antibióticos, al ser el sistema inmune el que se encarga de erradicarlas y ya no requerir la administración de estos parámetros. Sin embargo, tenemos un arduo camino por delante todavía. Alrededor de 19.5 millones de lactantes en todo el mundo aún no reciben el esquema básico de vacunación. 60% de estos están en países en vías de desarrollo. De igual manera, muchos jóvenes o adultos mayores no conocen qué vacunas deben de recibir y cuándo. En general, de niños, nos deben de poner la vacuna del BCG, la hepatitis B, la polio, hemófilos influenzae tipo B, neumococo, rotavirus, sarampión y rubeo. Mientras que los jóvenes deben vacunarse contra el virus del papiloma humano, las mujeres embarazadas y los adultos mayores contra la influenza estacional cada año y estos últimos también la del neumococo y del tétanos diphtelio. Aunque nuestro médico puede sugerirnos alguna otra o considerar que por alguna razón debemos posponer o evitar ciertas vacunas. De esta manera, todos juntos a través de la vacunación podemos derrotar las más temibles infecciones, proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos y tener vidas más saludables. Entonces vacunémonos. Este video fue hecho por Synapsys EMP con el equipo de animación de Play Producciones, gracias al valioso apoyo de nuestros miembros de Patreon. Si quieres ayudarnos a crear cada vez más y mejor contenido, puedes apoyarnos también en esta plataforma. Ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información.